Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. La intención es que los grupos sean homogéneos y tengan un arranque eficaz. Por ejemplo, muchos estudiantes están interesados en el curso y tratamos de agrupar a los estudiantes. O quizás hay personas que tienen un emprendimiento un poco más avanzado. Hacemos los grupos homogéneos. Por eso queremos que escriban a gerenciaparatodos.com si están interesados en participar en nuestro curso de la máquina financiera. Queremos agradecer también a la librería Tecniciencia, quienes nos remiten unos libros muy interesantes para los emprendedores. Muchísimas gracias por esta cortesía. Nos envían el libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Adolfo Blanco. Un libro interesante para combatir la reunionitis. Reuniones que matan del autor Patrick Leccioni. Miren, para emprender es necesario tener los colaboradores, socios, amigos correctos. Eso constituye el tanque de pensamiento. Y sí tenemos que ser estrictos en eso. Y cuando decimos los colaboradores, socios y amigos correctos, no hacemos discriminación. Simplemente lo que le pedimos a ese grupo es que tengan la actitud correcta. Simplemente. Pueden tener cualquier nivel académico, cualquier origen. Ahí no hay manera de excluir a nadie. La única condición es que tengan la actitud correcta para emprender. Porque ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Encuentra gente más inteligente que tú y ellos te ayudarán a ejecutar la visión que tienes. Esto es Gerencia para Todos.